¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su sección favorita de este canal Chisme medicina, chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Chisme caliente, chisme sabroso, chisme medicina que está pa' cotorrear Y el día de hoy les presento el capítulo número 17 con tres historias, miren, que están de impacto Tenemos, ay no, no, hasta la vellodescodificación, daño renal, bueno hasta BPH amigos Así que no se despeguen y denle like y suscríbanse a este canal porque nunca se suscriben Suscríbanse para que lleguemos a los tres millones Así que sin más, comencemos Historia número uno, Lady, queratina Ay mister doctor, yo que siempre me burlaba de tus seguidores y ahora me pasó a mi Ay yo también siempre me burlo amigos, la verdad porque luego son bien ridículos Dice, dice, y ahora me pasó a mi, bueno, a mi hermana que es estilista Muy buena por cierto, ya tiene rato el chismecito Pero no te lo mandamos antes porque hasta demandadas Íbamos a salir, ay, mira pues en que para esos chismos nos gustan donde hasta hay demandas Me llamo Laura y mi hermana Teresa Bueno, por lo que estoy viendo acá creo que la conversión es entre, bueno vamos a ver Creo que es entre Teresa, la hermana y ella dice Hola, buenas, buenas Este es el número de la señora Tere La de la estética flor bella Ay que bonito el nombre Like, like como se llama tu estética o tu salón de belleza de confianza Se llama la flor bella Dice, hola buenas tardes Si, así es, soy yo Oli Y le manda la beti la fea Ay amiga, pues si es salón de belleza y le mandas a la beti la fea Por favor, bueno pues yo también tengo stickers de beti la fea Dice, dice, pero mi salón de belleza se llama forever bella Ah, no es flor bella, es la forever bella Y le manda su gatito ¿En qué puedo servirle? Soy Vicky La mamá de Katie Te escribo porque me urge una Ahora, o sea, si se llama Katie Es que luego les ponen cada, miren Sus hijas su decisión de su nombre Pero luego les arruinan la vida con sus, no La Katie Like si tú conoces a una amiga que se llama Katie Dice, te escribo porque me urge Un alaciado En 15 días tengo un bautizo Me dijo mi hija que tienes promoción Dice, sí, claro Katie me comentó que le gustaron mucho las uñas que le puse Oh, y se sonroja Dice, sí, pues me gustaron como se le veían Monas, monas Pero a mi parecer un poco como las de Niurka Ay amiga, pues como se las abra Dejo Luego las uñas de la Niurka Por aquí van a aparecer las Yo no sé cómo se limpia Amiga, por favor Con sus uñotes se va a picar ahí Y luego le dice Conétale agua así En sus destos Así le hace la Niurka Dice Es que así me las pidió ella Y se ríe como la Betty Ella sí me di mi genera la Teresa Como la Betty Dice Lo que sí me gustó fue su pela Ahora su pelo Dice ¿Haces queratina brasileña? ¿Qué es la queratina brasileña? Dice Ah, ya le contesté a la otra Sí, hacemos alisado permanente No es alisado o alisado Déjenme en los comentarios Cómo está Es alisado o alisado Pero entonces es como para planchar el cabello Yo creo Dice Dura de 3 a 4 meses la primera vez Ahorita la promoción está en 2,500 pesos Y un retoque gratis Y le manda a su bebé esponja 2,500 por a plancharte el cabello No está Bueno, no sé Yo nunca me he hecho Yo no voy a ponerle precio al trabajo de otras personas Ahora 2,500 Pero sí Amigos, sí está barato Yo nunca me he hecho una queratina Sí, 2,500 Bueno, no sé Tú, Abril, ¿sabes? 2,500 está barato O está para un planchado Pues es que no sé si sea un planchado Dicen que está normal aquí, amigos Ah, pues dice acá que cobraron 800 Y le contestó Hola, señora Vicky Y le dijo 2,500 Si en el Walmart vi que estaba en 350 Pero en el Walmart Ah, yo creo que es el de los productos que se ponen para el cabello 300 Pero aparte Por favor No anden pichicateando los precios de las personas Dice Dice Pero es más la aplicación Y además ponemos más tratamientos para restaurar el cuero cabelludo Ahí va Aparte me encanta que le dicen cuero cabelludo No se dice así No se dice cuero cabelludo De hecho a los dermatólogos les da un infarto cuando se dice güero cabelludo Se dice raíz del cabello o del pelo Y ya le manda Excelente servicio 5 estrellas La misma Tere Dice ¿Y el descuento de cliente frecuente? Y le contesta la Tere Pero nunca le he tendido O si Y ya así su cara de sorpresa De perrito de sorpresa Dice no Pero a mi hija Si Ay ahora vieja Y así hay O sea a mi me da mucha vergüenza esa gente Que anda ahí este Rascándolo en las precios Si ya le dijo que cuesta eso Y cuánto es lo menos No respeten el trabajo de las demás personas Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuándo tienes espacio? Dice mañana tengo libre después de las 7 de la noche Dice cierro a las 8 y media Pero pues me quedo para aplicarle la queratina Porque de ahí ya hasta la otra semana Dice No, 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 no Dice la señora Vicky No, 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 no Mañana, mañana Tengo cita con el médico la otra semana Y ya andaré gastada Dice Mejor de una vez Andas gastada Amiga O sea Miren Su cuerpo a su decisión Pero esto de las uñas Que del pelo Son lujos Denle prioridad a su salud Ahora le está poniendo de pretexto que va a ir el médico Pues gasten en el médico En su salud Dice Mejor de una vez Y ya le pregunta a la Tere Ya se ha aplicado antes Queratina en el cuero capilar No Nunca Nunca me la he puesto Pero luego el médico Me la mide en la sangre ¿Cómo que se la mide en la sangre? Si la queratina no se mide en la sangre No sea ridícula Y le ponen la Tere ¿Qué? Esta sí es muy fan de la Betty La fea tiene un buen de stickers de la Betty ¿Qué? Pero la queratina no se mide Bueno, yo que sepa, ¿no? La queratina es una proteína de la piel Y del cabello Y de las uñas Para que crezcan fuertes Y es normal en nuestro cuerpo Tener queratina Pero no se mide Y ya le pone la Tere Ay, no sabía que se podía medir la queratina En la sangre Le voy a preguntar a mi hermana Que estudia medicina Y le pregunta a la señora Vicky Ay, pero es seguro aplicarse la verdad Porque yo soy de azúcar alta Ay, no sé qué me enoja más Si escriba azúcar con S Que con Z Yo me he dado cuenta Muchas veces Que a las personas les da pena Decir sus diagnósticos Se dice vivo con diabetes Tampoco se dice diabética Pero ¿qué es eso de azúcar alta? Es diabetes Y miren Por lo regular Las personas que no nombran Como deben de ser Sus enfermedades Son las que menos se atienden Es como les da miedo Nombrar a su enemigo No lo enfrentan Entonces amigos Si ustedes tienen una condición médica Díganle Yo vivo con obesidad Yo vivo con diabetes Porque mientras menos la acepten Menos podrán resolverla ¿Qué es eso de azúcar alta? Por eso yo creo que ha de ir al médico Para que la revisen Ay, por cierto Una cosa es Tener diabetes Y tener diabetes bien controlada Y otra es tener diabetes descontrolada Porque muchas personas Ay, yo soy de azúcar alta Entonces creen que es normal Traer la glucosa en 400, 500 No amigos Si tú tienes diabetes Lo ideal es que la tengas Casi, casi como una persona sana Pero bueno, vamos a ver Dice la Tere Dice Sí, la realidad es que es un procedimiento sencillo Aunque tardado Unas tres horas para su aplicación ¡Tres horas! ¿A poco sí se tardan tanto En poner la queratina? Déjenme los comentarios Dice Abril Que se tardaron dos horas con ella Tres horas ahí sentado Ni yo cuando grabo esto Chismedicina, amigos O sea que me voy a quedar Hasta las 10 Pues bueno ¿Ya qué? Ya le dice la Tere Igual y menos tiempo Le envió algunas indicaciones Para después de la aplicación De la queratina brasileña ¿Y a poco sí la traerán de Brasil? Luego son bien ridículos Con sus cosas Digo, yo no me voy a poner A hablar de tratamientos del cabello Porque yo no soy experto en eso Pero Luego dice La semilla de No ha de ser lo mismo No se pongan Miren, pónganse queratina brasileña Pero no vayan a tomar Su semilla de Brasil Y ya le manda Su mensaje predeterminado Atento aviso Amiga y clienta De Bella Pónganle nombre de Este Pónganle música de comercial Amiga y cliente De Bella Forever ¿Sabes cuáles son Los cuidados Que debes de tener Después del Alisado brasileño? Aquí te los cuento Y le pones ojitos Uno No lavarse el pelo Durante tres días No lavarse el pelo Durante tres días Y le pone ahí Una mujer barbuda De su emoji ¿No? ¿A poco si se dejan De lavar el pelo Tantos días? ¿Tú cuántos días Te lo dejaste de lavar Abril? Dicen sí Que si se dejan Tres días Dice No recoger el cabello En cola de caballo Pues yo creo que Porque se les cae ahí El permanente O lo que le pongan No usar diademas No colocar el pelo Detrás de la oreja El cabello Debe permanecer Suelto Durante ese periodo Debe evitarse también Nadar en el mar O la piscina Pues sí Porque se le esponja Utilizar champú Con pH neutro O sin sal Para que no se abra La cutícula del pelo Y con eso Acelerar la retirada Del producto del pelo Tras dos o tres semanas Es recomendable hacer Un tratamiento De cauterización Para ayudar a que El alisado Dure más tiempo Ya que la cauterización Cierra la cutícula capilar Oye amigos Tantos Yo no sabía Uno que el champú Traía hasta sal Tampoco sabía Que se abría la cutícula Ni sabía Que cauterizaban El cabello A lo mucho Yo he visto Cómo cauterizan La piel Cuando suturan Pero hasta ahí Pero bueno Lo que uno no sabe Lo que sí sé Es que es la creatina La queratina Queratina La queratina Es un tipo de proteína Que se encuentra En las células epiteliales Que revisten Las superficies Internas y externas Del cuerpo Las queratinas Ayudan a formar Los tejidos Del cabello Las uñas Y la capa externa De la piel También se encuentran En las células Que revisten Los órganos Las glándulas Y otras partes Del cuerpo En términos sencillos Amigos La queratina Es una proteína Que une la piel O sea Las células De la piel Con piel Para que les dé Fuerza Y consistencia Yo creo que por eso Pono en queratina En el cabello Vaya amigos Pero bueno Vamos a seguir viendo En que acaba este chisme Porque lo único que sabemos Es que la hermana De la Teresa La que nos envió La Laura Es médico Pero yo todavía No he visto Lo de chismedicina Más que Bueno no importa Aquí nos encanta Del chisme Me dicen la metiche A mi me encanta Vivir del chisme Me dicen la metiche Y ya dice Un mensaje De la Laura Al día siguiente Dice mi hermana Que la señora Llegó con el cabello Muy maltratado Pero se le aplicó Su tratamiento Durante las tres horas Que duró Se la pasó Comiendo Durante las tres horas Que duró Se la pasó Comiendo gancitos Y tomando coca Por eso es de azúcar Alta vieja desgraciada Dice Además claro Que llegó una hora tarde Y estaba con actitud Nefasta Ay amiga Desde que empieza Y cuánto es lo menos Ay por qué tan caro Esas Miren amigos Cuando les empiecen A regatear Fuchi con esos clientes Sáquese de aquí Aquí no me voy Porque miren Llegó tarde Tragando sus gancitos Y su coca cola Por eso tiene la glucosa Como la tiene Dice Yo siempre paso A recoger a mi hermana Cuando sale tarde Del estético Ay es cierto Y aparte La ridícula esta Se quedó O sea Vean que dice Que su hora de salida Era a las 8 Y todavía se quedó Dos horas más O sea Yo creo que hasta salió Hasta las 11 Porque iban a salir A las 10 Amigos Es que Cada quien trabaja Como quieran trabajar Pero no sean dejados Dice Yo siempre paso A recoger a mi hermana Cuando sale tarde De la estética Porque ya la han asaltado Entonces me tocó Ver unos minutos A la famosa Señora Vicky Ah o sea La conociste tú Dice Al sábado siguiente Yo fui a visitar A mi hermana Porque me iba a hacer Un despunte Y de ahí Nos íbamos a ir A una fiesta Pues que comienza A sonar su celular Y acá nos manda Captura de What de nuevo De la señora Vicky Dice Llamada perdida Llamada perdida Llamada perdida Llamada perdida Ay amiga Pues que le habrá pasado Y ya le pone Y ya le pone La señora Vicky Me urge hablar Con la señora Teresa Hola señora Vicky Ando en una aplicación De tinte Soy su hermana ¿Todo bien? No Nada bien Ah ya entendí O sea la que le contesta Ahorita en este whatsapp O sea es desde el número De Teresa Pero es la Laura La médico Dice No Nada bien Mis riñones Mis riñones Se intoxicaron Por su queratina Que me puso Amigos Pero yo que supe A la queratina No intoxica los riñones O si Bueno vamos a ver Pero se le intoxica Ay amiga Más intoxicados Tus riñones Por el gancito Y la coca cola Que te andas echando Y con la glucosa Que seguramente Has de traer bien alta Así comiendo Dice La Dice ¿Cómo? ¿Por qué? ¿O qué pasó? Si Antier me hice Mis laboratorios Y resulta Que mi cuerpo Tiene acumulada Toda su queratina ¿Cómo que la va a tener acumulada? Pues si ya les dije Que no se mide la queratina ¿Qué se re A ver Dice Mire le mando Mis resultados Y ya le mando Una hoja De sus laboratorios Me le ponen blur Pero vamos a leerlos Ya lo veía venir Ya lo veía O sea comiendo Como comía Si ese día No le preocupó Glucosa en 320 La trae bien alta Por eso seguramente Se le daño su riñón Más que con la queratina Porque les cuento Que lo normal de glucosa En una persona sana En ayuno Es de 70 a 100 Y en una persona Que vive con diabetes De 80 A máximo 130 Depende también De cuantos años Lleven con la enfermedad Porque personas Que llevan poco tiempo Con la diabetes Deben tener Como una persona sana Los niveles de glucosa Pero máximo 130 En ayuno Y esta trae A 320 320 Tres veces más Y a creatinina 3.4 Por eso Por eso dicen Que su riñón Está fallando Ay yo entendí A lo mejor Lo que la ridícula Quiere decir No es queratina Es creatinina Una cosa es la queratina La que les pone el pelo Y la proteína normal De nuestro cuerpo Y otra es la creatinina La creatinina Es una sustancia Que también es un derivado De las proteínas De nuestro cuerpo Que sacamos por la orina Y que se acumula En la sangre Y tiene la creatinina En 3.4 Lo normal de creatinina Es menos de 1 Amigos Dice Urea en 130 Abuna en 62 No está bien intoxicada Amiga ya Dile adiós Pero a tus riñones 3.4 Urea de 13 Lo normal es de urea Es este 40 como máximo Bun 62 Lo máximo es 20 Esos tres estudios La creatinina La urea y el bun Nos hablan de la función En el riñón Esta la tiene 3 veces más alta Amiga dice Acido rico de 9 Colesterol de 267 El acido rico Tiene que estar menos de 7 Y esta traía 9 Colesterol 267 Debe estar máximo en 180 Y trae 267 LDL Que es el colesterol malo En 160 Y deben de tener menos de 100 Una persona que vive Con diabetes HDL Que es el colesterol bueno Tiene que tener más de 50 Tiene 57 Triglicéridos De 578 Y lo normal Es menos de 150 Sodio de 133 Potasio de 5.2 Cloro de 100 Fósforo de 5 Calcio de 8.2 Magnesio de 1.8 Amigos Pues yo Hacía ojo de buen cuero O sea De que tiene daño en el riñón Tiene daño en el riñón Pero no sé si es una Una lesión de reciente O de hace tiempo Porque para saber Si es una O sea Si el daño Ya es por insuficiencia Renal crónica O enfermedad Renal crónica Que es el término correcto Tenemos que comparar Los laboratorios De hace 3 meses Para ver si Desde hace 3 meses Ya estaba con daño renal O es algo nuevo Pero por lo que yo veo Seguramente Y es algo crónico O sea De tiempo Eso es lo del riñón Y apenas se dio cuenta La babosa Y ahora ya le quiere Echar la culpa A la queratina Que por cierto Ahorita estaba acordándome Que hace como 2-3 meses Hubo este Este Como movimiento viral En TikTok De ¿Sabías que la queratina Así es cierto De la queratina Que se dañó en el riñón Pero no Esto está raro A mí me parece Que esto ya es como Medio crónico Y a lo mejor Se agudizó O sea que ya de por si Bueno vamos a ver Vamos a ver En que acaba este chisme Pero esa señora Estaba muy descontrolada Y seguramente No fue por lo del cabello Fue más bien Por lo que comía Y su descuido Y ya le escribe La señora Vicky Ahí donde dice creatinina Está bien elevado Pues si amigo Ah no Ahí donde dice Ella le pone creatina Una cosa Ya le dije Que es la queratina La del cabello Y la de la piel Otra es la creatinina Que es el laboratorio De sangre Para ver los riñones Y otra es la creatina La creatina Es una sustancia Que se utiliza En el ejercicio Como pre-entreno Dice ahí donde dice creatina Está bien elevado Hace tres meses Traía dos puntos Ay no Ya solita se descalabró Vieja babosa Dice hace tres meses Traía dos punto uno Y la uren cien O sea Ya les dije Que lo normal Es menos de uno Y lo normal De URE Es menos de 40 Y desde hace tres meses O sea Esta señora Ya tenía daño renal Y ahorita En los últimos tres meses Ya se le agudizó Y o sea Le quieren echarle el daño Al Ay no sean ridículas Dice Y ahora mi médico Ya me quiere mandar A dializar Y dializar con S En vez de Z Le pregunté claramente Si no era peligroso Y mire con que me salió O sea De que si se le subió Se le subió Pero ya desde hace tres meses La traía mala Traía malo el riñón Dice Necesito que se haga responsable Ay señora Usted hágase responsable Pero de su ortografía Por favor Y le contesta Señora Teresa no puede contestar Y como le digo Está aplicando tinte Tiene las manos ocupadas Y una cosa es La queratina Y otra la creatina Si es cierto Les digo Dice Ah Ahora usted va a saber Más que el médico Dice El médico me dijo Que pudo haber contribuido La aplicación De la creatina Que es queratina Vieja babosa Y una cosa es Queratina Queratina Contesta Soy la hermana de Tere Y soy médico Claro que sé de qué hablo Y le manda El niño Claro que sé de qué hablo Ridícula Y su tacita Tomando el niño Dice Una cosa es la creatinina Otra la queratina Y otra la creatina Primero escriba bien Dice Ay no que feo caso Dice Comuníqueme con su hermana Deje de estarme mandando Sus pinches dibujitos Y yo escribo como quiera Y yo escribo como quiera Y escribe con V Para que se le quite Ahora vieja ridícula Le pone Necesito mi indemnización Ahora ya va a querer Que le dé su seguro De gastos médicos Y en la Tere le pone Ah caray Ah caray Como dice Echó a perder Mis riñones Con su queratina Y le pone la otra Ah Ahora resulta Como Ya O sea nada más Sus pretextos Y así le digo Es la gente Dejada Cuando no cuida Su diabetes Y se descontrola Siempre le echan la culpa A alguien más Ahorita benditos dios Fue la señora Que pone el cabello La Teresa Pero muchas veces A los médicos Que les dice No por su culpa Aquí me lo mataron Aquí me lo pusieron O sea Ya venía mal O sea Así Y ahora quieren echar la culpa Vieja ridícula Y le pone Teresa no le va a contestar Y le repito La queratina Que se aplica en el cabello No provoca daño renal Y dice Claro que sí Mire Le envío a los laboratorios previos Para que vea Que mi queratina Si estaba en dos Y aquí si se ve también Que la queratina Estaba en dos Pero insisto Lo normal de queratina Es menos de una Esa señora Ya tenía daño renal Y claro Se hizo Se aumentó El de ese daño renal En los últimos tres meses Pero Ahorita vamos a ver Ya le contesta La 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 Bueno la Laura En el celular de su hermana Su riñón Ya estaba dañado Desde antes No es normal Tener creatinina de dos Lo ideal es tenerla Menos de uno Y le pone Ay cariño Por favor ubícate Y le dice la señora Vicky Me mandaron a hacer más estudios Y necesito Que me los pague Señora Le repito Que sus riñones Estaban ya dañados Y por lo que ya me dijo Mi hermana Usted tiene diabetes Ah si es cierto Ven que les digo Ven que les digo La cual el sábado Vimos que no se controla Así de Porque claro Estaba tragándose Sus gancitos Y usted que Y le contesta A la otra Y usted que va a saber De mi vida Vieja chismosa Y le contesta Y le contesta Ah mamoncita Ah mamoncita Todavía de que traiga Sus cochinadas Le ande echando la culpa A otros Se la pasó Comiendo gancitos Y refresco Todo el rato Que estuvo En la estética Para los que no sepan Los gancitos Son como un pastelito De harto chocolate Con mermelada Y un buen de azúcares Añadidos Y ultraprocesados Dice Estuvo comiendo Gancitos y refresco Todo el rato Que estuvo en la estética Eso daña más su riñón Que la queratina Y le pone Pero pues cada quien Verdad Con su cuerpo Su decisión Y la otra le pone Que clase de médica De ser usted Que no se informa Y no está actualizada Mire lo que se está diciendo De la queratina Hasta en las redes sociales Y le manda un tiktok A ver Vamos a ver aquí el tiktok Un grupo de mujeres Tuvieron daño Renal agudo Después de que se alasearon El cabello Tratamiento de alivio Yo vi muchos De esos tiktoks Amigos Que anduvieron ahí rondando Si es cierto Ya les dije hace rato Que es que la queratina Brasileña estaba asociada A daño renal Y voy a buscar aquí El laboratorio Digo el artículo Que salió Si es cierto A ver Les voy a explicar A ver Vamos por partes Les cuento que en enero De este año En enero del 2023 Se publicó este estudio Que estamos viendo aquí Atrás Y que fue el que señalan En el tiktok De este Pues médico Creo que es Este estudio se llama Lesión renal aguda Y productos para Alasear el cabello Si bien este estudio Se realizó en 14 hospitales Durante 4 años Fue un estudio Que se realizó En Israel O sea En otra población Completamente distinta A la nuestra Y en segundo lugar Solo se encontraron 26 casos de personas Que desarrollaron Insuficiencia renal Por usar Aparentemente Tratamientos Para alasear el cabello O sea Dimensionen Solo 26 mujeres Durante 4 años En 14 hospitales distintos ¿No les parece Muy poco amigos? Y de esas 26 personas Solo 11 dijeron Que si habían utilizado Como tal la queratina Las otras 15 No sabían bien a bien Que les habían puesto En su pela Y de esas 26 mujeres Con daño renal Es importante Dejar claro Que todas se recuperaron Es decir Solamente fue una lesión Renal aguda No se quedaron Con el daño En el riñón Para siempre Y aquí Vale también la pena Aclarar que los tratamientos Con queratina No solamente Incluyen queratina Sino también Cremas Para el alaseado Las cuales tienen Ácido glicólico Y que de malo Tiene el ácido glicólico En el cabello Pues bien Cuando estas cremas Se calientan Pues con el calor Este ácido glicólico Se transforma En formaldehido Y pues como saben Las personas Que se alasean Usan secadoras Y la plancha Y ven que Para estos tratamientos Les ponen esas cremas Les pone ahí La secadora La plancha Y ese ácido glicólico Se empieza a transformar El formaldehido Es cancerígeno E incluso Teratogénico Es decir Provoca cáncer Y daños estructurales A los productos Que están Pues desarrollándose En un embarazo Y bueno Volviendo al estudio Este mismo reporte De 26 casos Deja claro Como conclusión Que se necesitan Hacer más estudios Para saber Si realmente La queratina Para alasear el cabello Provoca lesión renal aguda Así que no anden De ridículos Echándole la culpa A la queratina Y mejor Cuiden su diabetes O su hipertensión Y hagan ejercicio Y coman saludablemente Me caen gordos Es que mi queratina Ridículos A ver Vamos a seguir viendo En que acaba esta pelea Una vez que ya les explique Todo esto Ya le contesta La Laura Desde el celular De la Teresa A ver señora Usted tiene diabetes Ese día dijo Que llevaba 15 años Con la enfermedad Es obvio Que el daño en el riñón Es por la glucosa De 350 Que trae Y su mala alimentación Que bueno Que eso le dijiste Que bueno Porque insisto Nada más les encanta Y aparte Si tiene 15 años Con la diabetes Es un hecho Después de 10 años Con la diabetes Que está mal controlada A los 10 años La persona va a comenzar A presentar Retinopatía diabética Y nefropatía O sea daño en el riñón Y en los ojitos Bienaventurados Los que siguen tomando refresco Porque pronto verán El reino de Dios Se los lleva Jesús los llama Pero por partecitas Primero los ojos Luego el riñón Señora Vicky Tenía una compañera En la universidad Que su mamá se llamaba Señora Vicky Señora Vicky Señora Vicky Señora Vicky Y miren lo que le contestó La señora Vicky A ti te vale Madre mi diabetes Vieja grosera A usted también Por eso trae bien fregado Su riñón Y le manda Periodicazo Ahora le echan classo Y dice Ya fui a investigar Y hay un tratamiento Con células madres Que reparan el riñón Ahora células O sea aparte de que No se hacen responsables Andan buscando tratamientos alternativos Eso de las Lo he visto mucho Células madres Para regenerar el riñón Eso no funciona Fíjense que me encontré Un tiktok A ver si se los ponemos Ahorita por acá De un médico general Bueno Claro Pero es médico general Pero claro Como hizo la carrera En este En la escuela militares Un médico en tiktok Sale así con su traje militar Nosotros hemos recuperado La este Hemos encontrado La cura del cáncer Con células madres Son bien ridicos No pero Lo mismo que con sus médicos cubanos Que sus médicos alemanes De su medicina germánica Que su medicina china tradicional Ay no Si es médico militar Esos son bien buenos Ay Nada más se dejan llevarlo Por Igual que conmigo Muchos andan ahí de ridicos Ay no Ese doctor Mister doctor Muchos millones de seguidores Ha de ser bien bueno Investiguen mis cédulas Profesionales Ridículos Ustedes nada más Les andan creyendo A cualquiera Investíguenme a mi Para ver Realmente si tengo La formación que tengo Que si la tengo La verdad Por eso los mando Ahora eso de las células madre Dice Y le dice Me salen Tres mil quinientos pesos Necesito esa cantidad Y además De la devolución De mis dos mil quinientos pesos De la alicia Al aseado Y digan Que le salió barato Ahora Lo que les quiere Es sacar Nada más Vieja ridícula Y le contesta La Laura Le pone Ja 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 No ma Y le manda el sticker Del maestro Logan Dice Ven Por eso la importancia Del ácido fólico Dice De las células madre Ni de madre sirven Mejor esos tres mil quinientos Vaya ahorrándolos Para sus sesiones De hemodiálisis O para su catete Y le manda Una paola Bracho burlándose Y si es cierto Y hasta tres mil quinientos Está barata La sesión de hemodiálisis Porque hay algunos lugares Que cada sesión De hemodiálisis Para limpiar la sangre Cuatro mil quinientos pesos Dice La otra le pone Síguete burlando Y te voy a quemar En redes Dice No saben En la que se acaban De meter Si algo me pasa Va contra ti Hija de tu Eso me lo censura Va contra ti Hija de tu Ay no 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 Y le pone la otra Le manda su Oye no seas grosero Ja 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 Le paso mi número De tarjeta Y si le mando la tarjeta Para que le depositara Son seis mil pesos Y le pone la otra Adiós Ridícula Bueno ¿Sabe qué? Se los pagamos Si le hace Si se hace El hemodiálisis Es más Yo le pago Las tres primeras sesiones Ah muy cabrona Ahorita vemos Como te va Y Le manda su panecito Así de Ay vieja ridícula Esta está muy ruda Amiga Ahora sí Verdaderamente Diría mi deseo No haga corajes Se le va a subir Al azúcar Dice Pues la señora loca Llegó ese día Ah o sea si llegó A la estética Dice Pues la señora loca Llegó ese día A la estética Con policía Y abogado La verdad Si nos intimidó mucho Estábamos solas Mi hermana y yo Y una clienta Ya del miedo Ni a la fiesta fuimos Yo si creí Que nos iba a demandar Pero pues ya no pasó nada Así estuvimos Como un mes y medio Preocupadas Hasta que un día Mi hermana recibió Este mensaje Y ya Y ya dice Ahí la tiene guardada Como Katie Ah la hija de la señora Vicky Hola Tere Me da mucha pena Todo lo que pasó con mi mamá La verdad estoy muy apenada El doctor ya le había dicho A mi mamá Que tenía principios De insuficiencia renal Eso no existe Principios de insuficiencia renal Eso no es insuficiencia renal Ya les he dicho Que hay 5 etapas De la insuficiencia renal Etapa 1 Cuando el riñón funciona Más del 60% Etapa 2 Cuando funciona Del 60 al 45 Etapa 3 De 45 a 30 Etapa 4 De 30 a 15 Y etapa 5 Que es la etapa final O insuficiencia renal Terminal Cuando funciona Menos del 15% O sea ya le había dicho Que bueno Nomás les digo Se hacen tarugos El doctor ya le había dicho A mi mamá Que tenía principios De insuficiencia renal Pero ella es muy descuidada De su salud Y pues quiere responsabilizar Responsabilizar a otros De sus decisiones Y ya le contesta No te preocupes Con que no vuelva A poner un pie aquí En mi estética Está bien No y ni creo que pueda Antier Antier le amputaron Su pie derecho Ándale Que les dije Que les dije Así cuando tienen daño En riñones Porque ya lo tienen En otro lado Ya tenía seguramente Neuropatía diabética Pero aparte Qué gracia Le dice No quiero que ponga Un pie aquí Ni creo que pueda Porque ya se lo cortaron Ay qué grosero Somos acá No quiero que ponga un pie Pues no Ni voy a poder Porque ya me lo amputaron Dice No y ni creo que pueda Antier le amputaron Su pie derecho Dice Es que fue otra estética Y le infectaron su pie Y pues se le complicó Con la diabetes Y se lo amputaron Ya ven Anda Ay no Que yo tengo que cuidarme Mis uñas Que mi pelo Ándale Cuídense Su diabetes Más bien Pues le seguramente Agarró una infección O le cortaron Ahí cuando estaban Haciendo su pedicure Ándale amiga Y le terminaron Amputando su dedito Dice Se lo amputaron Dice No me digas Lo siento mucho Katie Sí trataron de salvárselo Pero ya estaba bien infectado Hasta negro Lo tenía el dedo Pues sí Luego así se les pone Miren este dedito Cómo está Necrótico Y con la uña pintada Antes muerta Qué sencilla Y sí verdaderamente Primero se va a morir Antes que dejar Amigo Seamos muy crueles Pero es la verdad Más crueles ustedes con su cuerpo Que no lo cuidan No me digas Lo siento mucho Katie Sí trataron de salvarse Pero estaba bien infectado Hasta negro lo tenía el dedo Y dice Y pues por lo mismo También ya mañana Le ponen su catéter de dialis O sea que si la van a dializar Se le dijo Lo lamento mucho Katie En lo que pueda ayudarte Aquí andamos Sí gracias Pues te escribí Porque me sentí en la obligación Cuídate mucho Y a ver cuando nos vemos Andale Mucho abogado Mucho policía Quiere intimidarlas Claro por eso No querían mandar el mensaje Pero qué bueno que lo mandaron Para que así hagan reflexión Y like Si tú te llamas Katie A tu mamá ya le amputaron su dedo Y ya le están dializando Por ridícula Ahora sí Muy trágico este caso Pero vamos a ver Nos manda mensaje Dice Y así Mr. Doctor Acaba la historia de la Lady Keratina Bueno no sé si Lady Keratina O Lady Keratinina Porque ya luego Katie Nos enseñó a sus laboratorios Y la Keratinina Le llegó hasta 8 O sea si se le dañó Pues claro Cuando una persona Que ya tiene daño renal Daño en el riñón Y tiene un proceso de sepsis Porque seguramente Ya por el pie infectado Hizo sepsis O sea esta infección generalizada Se daña más el riñón O sea de Keratinina de 2 Le pasó a 3 puntos y tantos Y después hasta 8 8 veces más alta Dice Y aún así dice Que no quería dializarse Doña Vicky En fin Cuiden sus riñones Y ya basta de estupideces Que buena historia Y muy trágica La verdad amigos Muy trágica Ahora sí esta historia Le amputaron su dedito Y la andan dializando Les digo Y a ver si ya tiene Retinopatía diabética Pasemos a la siguiente Historia número 2 Por tus verrugas Nos cacharon Ay amigos Esta vamos a ver Esta tampoco la he leído Y por cierto Suscríbanse Y denle like Porque ya somos más de 4 mil Casi 4 mil Y no le dan like Denle like Y compartan este video Y suscríbanse Tenemos que llegar A los 3 millones Este año Y va a empezar el podcast Diagnóstico El diagnóstico Que cambió tu vida Por favor Suscríbanse Y denle like Vamos a ver Dice Hola Soy Valeria Ginecóloga Y colposcopista Vivo en León Guanajuato Mis sobrinas estudian medicina En primer año Y siempre me ponen tus videos Muy bien Apenas vi un video Un este Me etiquetan en video Así de Estaba en el tren de Madrid Y ahí estaban viendo mis videos Dije Ay que internacionales andamos Y que chismosos Porque el chisme No rompe fronteras La verdad Dice La verdad me caías gordo Al principio Ay Y a muchos A muchos médicos Sobre todo les digo A los especialistas Les caigo bien Ay Ay esos médicos ¿Por qué hablas? Ay amigas Por eso ahorita Que me criticaron Con lo de El video de Julián Figueroa 3 Casi 4 millones De reproducciones En menos de una semana Amigos Casi 4 millones De reproducciones Hablando de Fibrilación ventricular A ver Quiero que me diga un médico Cuando un tema de medicina Había llegado tan lejos A ver Díganmelo Explicando Ninguno Ninguno Pero bueno Dice La verdad es que siempre Me caías gordo Al principio Pero después de que Varias de mis pacientes También me hablaron De tus videos Con la doctora Gloria Y el sexólogo Ah la doctora Gloria Tujine Que luego También la Gloria Me dijo En el podcast Que ya grabamos Me dijo Hay un buen de pacientes Que llegan de tu parte Yo de mi parte No no Cochinos Si las mando A lo mejor Yo dice También me hablaban De tus videos Con la doctora Gloria Y el sexólogo Me animé Dice A ver más tu contenido Y creo que esta historia Podría servirte a ti Y a tu audiencia Y pues ya nos manda Las capturas de Whatsapp La tiene guardada Como Katy Dice Hola doctora Vale ¿Cómo está? Y le manda el perrito Así de Hola buenos días Dice Hola Katy Tanto tiempo Si doctora Jejejeje Nos vimos en marzo Del otro año Y dice La Vale Un año casi sin saber Nada de tu parte Pues justo por eso Le escribo Para que me revise Mi parte Para que me revise Mi parte Y le pone La Vivianita Y la doctora Le pone así El de Marta De baile Asco Dice Ya tengo que ir A verla de nuevo Para mi pap Ah para su papá Nicolao Ah porque es Este ginecóloga Y le pone su perrito Moviendo la colita Dice Si ves que quedamos Pendientes en hacerte La colpos O sea la colposcopía Y ya no viniste Es que ve como era Mi esposo Desconfiado Esa vez se puso Bien loco De que escuchó Mi número De pareja sexual Ay amiga Pues que también Para que metes A tu esposo Ahí con la ginecóloga A contarle tus intimidades Pero bueno Así deben de tener Confianza amigos Dice Si me acuerdo Te sacó casi jalando Una cosa es La violencia No amigos Dice Si me acuerdo Te sacó casi jalando Y ni tiempo me dio De entregarte tus resultados Y de Ay no tampoco Y de la prisa Hasta se fueron Sin pagar Pretexto No más para no pagarle A la doctora Dice ¿En serio doctora? Ay no me diga Dice Pues si Que te digo Que pena con usted En cuanto a vaya A consulta Le pago Dice Deja tú el dinero Me preocupan más Tus resultados Del pap O sea de papá Nicolau Dice Ese papá Nicolau No lo ve No lo vi muy bien Y la Katy Le pone así Su gatito De que Que está pasando Dice Y en caso De que vengas A consulta Te pido Que lo hagas Sin tu esposo Pues si amigo Si así se pone De violento Sacándola la fuerza Dice No doctora De hecho ya me separé De él Era muy tóxico Y le dije A la verga Y le manda a la burbuja A la verga Perro Por Por este Por tóxico O sea se separó De su esposa La doctor La Katy Dice Pues tal vez Me esté metiendo de más Pero que bueno Que decidiste separarte Esa vez se puso Super violento Pensé que hasta a mi Me iba a gritar O algo más Si Le pone la Katy Si doctora Era muy violento A mi Me llegó hasta A mi Me llegó hasta A pegar Que tóxico Amiga Tu tóxico No es tu culpa Pero hay que fijarse Sus banderas rojas Y le manda Una MP3 De payasito Que de Like si tu también Eres gorilob Nosotros aquí Somos gorilob Like si quieres Que para el podcast Invite a la Charlotte Lascurain O a la MP3 Dice Era muy violento Y hasta me llegó a pegar Y le pone La doctora Valeria ¿Cómo crees? Y le pone la otra Así como escuchaste Dice Y ahí si lo mandé A volar Zúmale a la verdad Y le pone La doctora Valeria Lo importante es que Ya no estás con él Más vale estar sola Y le pone la Katy Pues ni tan sola Dice Cuídate Le pone la otra La Vale Pues cuídate entonces Mucho con tu nueva pareja Pues precisamente Por eso le escribo Doctora Y yo le mando su sticker Llorando ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No doctora Su gatito Dice Mire lo que me salió Allá abajo Y le manda fotos Amigos que ya les dije Que no anden mandando fotos Por Whatsapp Sin pedir permiso Le mando su foto Me la censuran ¿Qué es eso? ¿Una verruga o qué es? Si parece un condiloma Amigos Y le pone la Katy ¿Qué es eso? Pintamos Toda tu pelvis Sin dejar una sola Rasuramos Toda tu pelvis Y ándale Que le sale la verruga Ay no amigas Me lo censuran Está muy fuerte Dice Dice ¿Eso es una verruga? Pues no sé doctora Por eso le escribo Pues sí amiga Por eso le escribo Dice Quiere que le mande video Ahora como No Dice No 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 Así está bien No con confianza Si quiere ahorita Le pongo el aro Si quiere ahorita Pongo el aro de luz Y me grabo Para que se vea mejor Hasta aro de luz Para andar mandando Sus intimidades Le pone Mejor te veo mayana En el consultorio Dice Es que no estoy en León Por eso le escribí Regreso en dos semanas Dice Es que no estoy seguro De que sea un condiloma O sea una lesión Por alguna otra causa Pues a mí sí me parece Que es un condiloma Dice Igual y si es papiloma Pero no me gustaría Darte un diagnóstico Sin verte Y le pones un gatito ¿Papiloma es BPH? Dice Sí Sobre todo pienso Que sí es Porque en el último Papá Nicolau Se veían lesiones Que podrían ser causadas Por BPH Por eso la importancia De que desde Esa vez Te hiciéramos La colposcopía Y le pone su perrito El chems Dorime Amen Amiga si tienes BPH Pero para los que no sepan Que es el BPH Se los voy a explicar El BPH es el virus De papiloma humano Y es la infección De transmisión sexual Más frecuente Que existe Se calcula Que hasta el 90% De las personas Tanto hombres Como mujeres Que ya iniciaron Su vida sexual activa En algún momento De la vida Van a tener virus Del papiloma humano Es importante Que sepan Que existen Muchos tipos De virus Del papiloma El más conocido Y el más temido Es el que Pues está asociado A lesiones En la región genital Pero existen Otros tipos De virus Del papiloma Como los que aparecen En las manos Que causan Este Pues los conocidos Mezquinos Mezquinos Como estos Que estamos viendo Acá atrás Pero lo más delicado En el virus Del papiloma humano Que se asocia A lesiones En los genitales Es que no solamente Aparecen como verrugas O el término correcto Condilomas Sino que puede propiciar El desarrollar Cáncer cérvico uterino Pero no solamente Este tipo de cáncer Sino también Cáncer de pene Cáncer de ano Cáncer en otras regiones O incluso Si el VPH Está en la garganta Podría provocar Cáncer de laringe Por eso es tan importante Que si tú ya iniciaste Tu vida sexual Activa Y eres mujer Cada año Te realices Tu papá Nicolau Y tu colposcopía A pesar de que tú No tengas flujo O tengas lesiones Aparentes Porque el VPH No nada más Saca verrugas Sino que también Puede cambiar Pues la pielecita Por dentro de tu cérvix Recuerden que El cuello del útero O sea por arriba De la vagina Tiene las mismas Características Que la piel La mucosa Que está dentro De nuestros cachetes Entonces allá adentro Aunque no te duela Aunque tú no veas nada Puedes empezar A desarrollar cambios Compatibles Con inicios De cáncer Cérvico uterino Por eso es tan importante Hacerse el papá Nicolau Y la colposcopía Y le pregunta a la doctora Vale ¿Desde cuándo Tienes las lesiones? No sé doctora La verdad apenas Me di cuenta Ay amigos ya ven Por eso su cuerpo Su decisión Y le pone el perrito No sé doctora Ayúdeme Bueno ¿Desde cuándo Notaste las lesiones? La verdad Desde ayer Que me revisó Mi pareja Es que también Tiene verruguitas En su parte ¿Qué? O sea también Su pareja Su nuevo novio O esposo O lo que sea Ya tiene verrugas Allá abajo Fíjense que Me preguntan Constantemente ¿Cuál es el mecanismo De transmisión? Porque el virus Del VPH Se transmite No se contagia El COVID Por ejemplo Si se contagia Porque tú estornudas Y no tienes que tener Un contacto directo Con la persona Y lo puedes contagiar Con esas partículas Pero en el VPH Tiene que haber Contacto de mucosas O piel con piel Que se froten O sea la principal Forma de transmisión De virus Del papiloma humano Es por el contacto sexual Insisto Que choquen sus carritos Y no solamente Contacto sexual Este Donde hay penetración O sea Sino en general El roce De las mucosas Entonces si tu boca La metes allá abajo O eso allá arriba O eso allá Atrás Adelante Por donde sea Te puede dar VPH Por eso usen condón Y aún así El condón no exenta De que se puedan Transmitir también ahí El virus Y recuerden El virus del papiloma humano Antes de dar verrugas Primero causa otras cosas O sea si está bien preocupada Por eso Pero no le anden Mandando fotos Está muy preocupada Pero no va a consulta Dice La Katy Oiga Y si nos regresamos Mañana a León ¿Nos podría atender? Y le pone a ti Y a tu pareja Ajá No como cree O sea que día tal Que atendiera al esposo Como tuvimos Creo que el primer Uno del primer capítulo De Chismedicina Era igual ¿No? Del que quería Que le enseñó La berenjena A la doctora Y que quería Que lo atendiera Pues que es ginecóloga No bebe berenjenas Dice No como cree Yo solo podría Atenderte a ti Pero si quiere También tengo fotos De sus Ay Ahora que le pone Pero si quiere También tengo fotos De sus verrugas Se las mando Para que las vea Y ya me dice Si si nos atiende Ahora Se parecen mucho Y las tenemos Casi por la misma área Pues claro Dice A la misma altura Pues claro Se andan ahí Chocando sus carriles Por eso la tienen A la misma altura Viejos cochinos Pero bueno Su cuerpo Su decisión Su sexualidad Pero cuídense Y aparte Es importante Que sepan Que no necesariamente Porque la persona Tenga BPH Y tenga lesiones En ese momento Su pareja Le haya transmitido El BPH Porque tu puedes Tener BPH Desde hace muchos años Y con el paso Del tiempo Desarrollar las verrugas Pero bueno Y le pone La doctora Vale No puedo Katy Yo soy ginecóloga Y aunque sea experta En BPH No atiendo hombres Te puedo pasar El número De un amigurólogo No doctora Es que no me entiende Como te va a atender Sus verrugas No están en el nepe Jajajaja Pues donde han de estar Han de estar ahí Sus huevitas Dice No están en el nepe Le manda Dice Pues aunque no estén ahí No lo voy a atender Los condilomas Por BPH Pueden aparecer En distintas regiones Testículos Periné Ano Etcétera Es que como le explico Es todo un tema Mirele más Y le Y le volvió a mandar Más fotos Le ponemos blur Seguramente Fotos ahí De su berenjena Dice Pero no A ver Pero no son de eso A ver Dice la Le pone la doctora Katy Katy ya no me mandes Más fotos tuyas Por favor Y le pone en grande Por favor Si le volvió a mandar Yo creo que se confundió Dice No doctora Es que esas no son mías Entonces de quien son De mi pa ¿Cómo? De mi pareja Y le pone la otra ¿Cómo? Y le pone el sticker Guy Sael O sea Esas fotos De su Miren Del tiempo A la fecha Cómo has cambiado Hasta sus gustos Bueno Sus gustos Su decisión Le dice La doctora ¿Me estás diciendo Que tu pareja actual Es mujer? Qué fuerte Bueno Cada quien sucede Dice ¿Me estás diciendo Que tu pareja actual Es mujer? Dice Por eso le estoy diciendo Si nos podría atender A las dos Ah Oya mira Pues por ahí Hubieras empezado Dice la doctora Ah ya entendí Qué buen giro Y aparte Es el sticker de Gay Silence Dice Ah ya entendí Dice Por ahí hubieras empezado Es que no sabía Que también te gustaban Las mujeres Dice No pues yo tampoco sabía Bueno No hasta que la conocía Ella Y le manda su Stitch Dice Se llama Lilo Liliana Ay Su corazoncito Y yo soy su Stitch Ay Qué bonito Es que de tanto el tóxico Que le tocó Dijo Pues ahora ya cambio No es cierto Uno puede adaptar Como mi Bad Bunny Cuando le preguntaron A ti te gustan los hombres Bad Bunny Le dicen Ahorita no No sé en unos años Así le va a pasar a ella Le pasó Y le manda su sticker De Lilo y Stitch Ay Qué bonito La Lilo Y le manda Y a la doctora Su sticker de corazoncitos Dice Así ya cambian las cosas Pues si quieres entonces Mañana las atiendo O en cuanto regresen A León Ay por cierto Qué bueno que lo está Mencionado Porque también muchos Me habían dicho Oye habla sobre Porque hay muchas mujeres Que tienen sexo con mujeres Y que creen que no se pueden Se pueden transmitir Infecciones de transmisión Sexual también Entre mujeres Por andar O sea No solamente con que no hay Bueno esta vamos a leer Dice Dice Pues si quieres Entonces mañana las atiendo O en cuanto regresen a León Dice la Katy Pues le voy a decir a Lilo A ver si puede Es que ahorita no está conmigo Se fue a trabajar Y le pone la doctora Pues me avisas Katy Oiga doctora Y cree que ella me haya contagiado Que se dice transmitido No contagiado Dice Es que entre nosotras Pues ya sabe Pues no hay ¿Cómo le diré? Introducción de un miembro Cavernoso Pene Se llama pene Nepe Nepe Se llama nepe Dice Si Katy Las mujeres que tienen Relaciones sexuales Con mujeres También se pueden Se pueden transmitir El BPH Y le pone la Katy Aunque no haya Pene Trasio Y le manda Su perrito Sorprendido Y le pone La doctora Vale Fíjate que hay dos formas De transmisión Del BPH Entre mujeres Y le pone la Katy A ver Cuéntame más Dice Una es cuando el virus Se manifiesta Como condiloma O sea como verruga La transmisión Es solo por el roce Dice Al estar la verruga Activa La piel se descama Y esas escamas Contagian o transmiten A la piel sana Y le pone Dice La otra forma Cuando no hay síntomas O cuando no hay verrugas Es a través de los fluidos O del contacto De mucosas Con mucosas De los genitales O sea que piel Con piel Algo así Ah Pues ahora Ya entiendo Lo de las tortillas Dice Ah Pues ahora yo entiendo Lo de las tortillas Y le manda a su coleguito Y la pobre doctora ¿Cuáles tortillas? No entiendo Unas Luego le dijo Le dice Bueno Ella solita Está refiriéndose Así O sea Cada quien Hay que hacer La reapropación Reapropiación De lenguaje Porque ven Que luego A los Este Dicen Es que Yo soy Joto Le dice uno Pues están reapropiando Culturalmente Pues si ella solita Se autodenomina Así está bien No Ahí la pone Y no solamente Se puede transmitir El BPH Sino también Otras infecciones De transmisión sexual Como clamidia Sífilis Y hasta BPH Si es cierto Es mucho menos frecuente Pero si es importante Que sepan esto Las mujeres Que tienen relaciones Con mujeres Porque ese es el término Correcto No lesbianas Porque hay mujeres Que no se identifican Como lesbianas Y también tienen Relaciones sexuales Con mujeres También se pueden transmitir Sus infecciones Entonces Por eso Váyanse a revisar Amigas No es que yo No tengo relaciones Con hombres Por eso no me hago Papa Nicolau Hazte Papa Nicolau Amiga Y le pone la otra Así de Oh Que es esto Que está pasando Y una de ignorante Pensando que no hay riesgo De todo eso En cuanto llegue el hilo Le digo que nos vayamos A revisar con usted Y le pone la otra Ok Quedo pendiente Por el momento No hay nada más que hacer Hay que hacerles El PAP Y la colpos O sea Es que así le dicen PAP De Papa Nicolau Y la colposcopía La colposcopía Se hace ahí En el mismo procedimiento Del Papa Nicolau Y lo que hacen Es poner una sustancia Como vinagre Que se llama ácido acético Y al momento De ponerlo ahí En el cuello De la matriz Se blanquean Algunas zonas Y esas zonas Que se blanquean Pueden ser indicadores De que haya IVPH Por eso es importante Hacerse las dos Papa Nicolau Y colposcopía Y vayan con expertos Por favor No anden con los exólogos Estos charlatanes Que vamos a hacer Que vamos a hacer También su documental De eso Dice Hay que hacerle SPAP Y la colpos E independientemente De si es VPH O no Vale la pena Que se pongan la vacuna Si es cierto Porque a mí Si me parece Por estas imágenes Que si es VPH Por las que mandaron Pero es importante Que sepan Que a pesar De que una persona Ya tenga lesiones Por VPH Que ya se haya Diagnosticado con VPH Que incluso Ya haya iniciado Vida sexual activa O que tenga No sé 9 años 11 años 20 años 40 años Se tiene que poner La vacuna Del VPH Actualmente En el sector salud Público de aquí De México Solamente ponen Una dosis Pero ya les he dicho Que la aplicación Debe ser Tres dosis La marca que existe Aquí en En este En México Es Gardasil Y no me están patrocinando Pues es la única que hay Y esa vacuna Cubre contra las Cuatro cepas Del virus Más frecuentes Las 6 y 11 Que son las que sacan Verrugas Que son las que ella tiene Y que son las que Menos riesgo Tienen de progresar A cáncer Y la 16 Y la 18 Que son las que Están más relacionadas Con cáncer Cervico-uterino Esta vacuna Cubre contra las Cuatro Este Contra las cuatro cepas Entonces por favor Pónganse la vacuna Aunque ustedes ya tengan VPH Aunque ya hayan Iniciado vida sexual activa Aunque ya no tengan Porque en el sector salud Solamente se las ponen A las niñas Aquí debe ser Para todos Y son tres dosis La primera El día cero O sea el primer día La segunda A los dos meses Y la segunda A los seis meses De la primera O a los cuatro meses De la segunda Este Y hay que ponérselas Por favor Oiga pero doctor Si me la puse La primera Al mesero Y la segunda No me da tiempo Porque no me alcanza Para los dos meses Bueno póntela A los tres Oye pero la tercera No me alcanza A los seis meses Bueno póntela Cuando tengas tiempo Pero tienen que acabar El esquema Con las tres dosis Por favor Yo creo que está De tener De la cepa 6 y 11 Porque les digo Que esa es la que más Se asocia a verrugas Pero bueno Yo no voy a opinar Porque esto no es Un video de youtube Entonces aquí no se suple Digo esto es un video De youtube Aquí no se suple Una consulta médica Y ya nos Escribe la doctora Y estos mensajes Me llegaron en la madrugada De ese día Y yo los vi A la mañana siguiente Y es otra conversación De whatsapp Miren a las dos y media De la Porque les andan Mandando mensajes A los doctores Están en la madrugada Dice Número desconocido Buenas noches Ve bajándole de ovario Reina Si no te voy a tener Que ubicar Oye amigate Andan a mes No seré el sexólogo Porque ven que ese sexólogo También demanda Dice Y ya a las seis y media De la mañana Le contesta la doctora Buenos días Creo que se equivocó De número No tengo registrado Este número Hazte pendejo ¿Por qué tienes Fotos de mi morra? ¿Por qué tienes Fotos de mi morra? Dice No sé Quién sea usted Pero no le voy a permitir Que me falte el respeto Tú eres la ginecóloga ¿No? ¿Por qué sigues Atendiendo a Katy? Ha de ser el exesposo Porque ven que dice Que la sacó La otra vez Hasta de las greñas Dice Ah ya sé Quién eres Deja de molestar A Katy Ella ya está feliz Con alguien más Dice Dice Sí Está feliz Ay qué giro Inesperado Sí está feliz Conmigo Le pone ¿Qué no eres Su expareja? Eso es lo que quisieras Que seas su ex Para quedarte con ella ¿Verdad? Pero tus intrigas No nos van a separar Lilo Para ti soy Liliana Ay ya amiga Te las eliges Te eliges tus puras parejas Bien tóxicas Si no son hombres También mujeres Sal a Liliana Dice ¿Por qué le andas diciendo A Katy Que yo le contagié Las verrugas? Ella ya las traía Seguro se las contagió Su ex marido golpeador O ahí contigo Se le pegaron Hace un año Que te visitó Ay eso también Es muy común Que anden creyendo No es que yo no tenía verrugas Y de que fui con la ginecóloga Ay no Tampoco No sean ridículos Ya dije que es por relaciones sexuales Dice Ahí contigo Se las pegaron Hace un año Que te visitó Y ya le contesta La doctora No sé qué te haya dicho Katy Pero habla bien Las cosas con ella Y evita faltarme el respeto Y le pone la Liliana Soy abogada Y te voy Soy abogada Y te voy a aplicar La ley Olimpia Por tener fotos mías Sin autorización Y si es cierto Si tiene fotos suyas Porque se las mandó La Ya ven Por eso no andan Mandando fotos Pero bueno No se ve la cara de ella Bueno Aquí ya estamos diciendo Que si son de ella ¿Verdad? Dice De verdad que no me importa Si De verdad que no me importa Si es hombre o mujer Katy nunca sabrá Escoger a sus parejas Bloqueada por loca Y que la bloquea Que bueno doctora Bloqueen a todas Esas personas tóxicas Que giros Tan inesperados Ya ven Luego Ay no 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 Vamos a ver En qué acaba Vamos a ver Vamos a ver Que nos escribe La doctora Valeria Días después Me marcó Katy Para pedirme Una disculpa Por el bochornoso Incidente con Liliana Con la cual También terminó Y pues afortunadamente Su colposcopía Salió bien Quitamos los condilomas Si aplicamos sus vacunas Y obvio La mandé a terapia Para que antes de buscar El amor En otra persona Lo encontrara Con ella misma Saludos Y sigue subiendo Contenido Como el que compartes A la gente Le hace falta Mucha información médica Que sea sencilla De digerir Y tú lo haces muy bien Como te digo No eras muy de mi agrado Pero al ver Que mucha gente Te sigue y apoya Me motivó A enviarte mi historia Abrazos Mr. Doctor Y mándale saludos A Betsy y a Sophie Mis sobrinas Que son tus fans Saludos a Betsy y a Sophie Que son sus sobrinas Que estudian medicina En primer año Echenle ganas No hacen ridículas Pero miren Verdaderamente No importa Si son hombres O mujeres Tus parejas Les encanta Agarrar los tóxicos Si no es el golpeador La otra Que anda ahí Revisándole Seguramente le cachó El celular O le revisó El celular Y ya por eso Que bueno Katy Que hayas terminado Con esos tóxicos Vamos a la siguiente Y denle like Like si tú también Has tenido amigas tóxicas Que cambian de hombres A mujeres De todos modos Siguen igual de brutas Por eso hay que tener Amor propio Vamos a la siguiente Historia número 3 Los ángeles Del cáncer Ay amigos Vamos con la última historia Por favor Denle like Y suscríbanse Porque ya vamos Más de 6 mil Y no le dan like Por favor Denle like Dice Hola Te mando la historia De mi abuela Como una forma Misión muy grande Y le mandan un mensaje Automático Como que lo Miren esto Charlatanes Como hermanitos espirituales Miren lo que le conté O sea A ver Es que no Ah ya entendí Es como la captura De whatsapp De su abuelita Nos manda las capturas De su abuelita Son capturas De whatsapp De su abuelita Y le mando mensaje A este número Y miren lo que dicen Me ponen música celestial Ya saben De estas del reiki De las de chamán Y todas esas cosas Bienvenido Al chat De arcángeles De la vida eterna Somos un grupo De seres humanos Dispuestos A sanarte A través de la Angeloterapia Cuántica Sistémica Ay viejor Ridículos Ya van a salir Con su Si tu has escuchado Esto de la Angeloterapia Muy de moda En tiktok No que si tu tienes Es como de la De biodescodificación No Si a ti te duele La pierna Es que estas Muy cansado De caminar Y cargar Muchos pesares En tu alma Viejo Ahora y aparte Lo mezclan O sea No les basta La angeloterapia Lo mezclan Que los ángeles Con la biodescodificación Y ahora basta Con la física Cuántica Sistémica Viejos Ridículos Sus nombres Dice A través de la Angeloterapia Cuántica Sistémica La cual Es una metodología En la cual Tus ángeles Se ponen en contacto Contigo Para sanar Tus heridas emocionales Mentales Y físicas Y mira Hasta sus emojis Ponen de angelitos Y rezando No vamos a hablarle A tu ángel Aparte ni pronuncian bien A tu arcángel Samuel Y le dicen Tu arcángel Chamuel Yo la primera vez Que escuché eso De tu arcángel Chamuel Yo pensé que era El chimuelo El Adióchimuelo Más que un amigo Fuiste un hermano Ay Como se comen al chimuelo Pobrecito el perro Desgraciado Se debían tragar Pero a estos Charlatanes Dice Para cuidar tus Curar tus heridas emocionales Mentales y físicas Esto se logra A través de nosotros Los instrumentos Llamados Angeloterapeuta Viejo ridículo Angeloterapeuta Si no son hermanitos espirituales Biodescodificadores Angeloterapeuta Y si los O sea No lo dudo Ni un poquito Porque si he visto De estas cosas En tiktok Like si tú también Has visto que Se curan con los ángeles Vi una vieja Ridícula que decía Si claro que sirve El angeloterapia Desde entonces He encontrado Muchas plumas De pronto en mi casa Vieja cochina Pues no vas de limpiar Su casa Hasta gallinas Se le han de meter Ay no puede ser Dice Si estás aquí Es porque seguro Tus ángeles Te han mandado El soplo divino Para iniciar Tu sanación Felicidades Has comenzado Tu camino Hacia la liberación De tus males Ay no Aparte bien Listos Ponen todos sus Emojis Y bonito Para que Ay no Dan coraje Dice Te enviamos además Este pequeño video Si aún tienes dudas De lo que es La angeloterapia Cuántica sistémica Y le mandan Un link de un video A ver Vamos a verlo A ver Vamos a ver Una angeloterapia Cuántica sistémica Es una experiencia De sanación Sin precedentes Consiste En un trabajo personal Muy profundo Y sumamente Transformacional Que integra Diferentes herramientas Terapéuticas Como por ejemplo Sanación energética Como reiki Y curación pránica Técnicas psicoemocionales Como biodescodificación Y programación Neurolingüística Técnicas espirituales Como la canalización De mensajes angelicales Y técnicas de intervención Sistémica Basadas en los órdenes Del amor De las constelaciones Familiares O sea Estos son charlas Es que mezclan todo Son como los de la biodescodificación A través de tus pensamientos Vamos a sanar O sea Las emociones Si enferman Pero vas con el terapeuta Con el psicólogo Y tiene que ser un psicólogo Especialista En psicoterapia Conductivo Conductual Humanista O las variantes que haya Que ahí si yo no soy experto Pero estos No es que hay que curar Tus heridas de la infancia Eso de heridas de la infancia Es pura charlatanería No existe ese término En psicología Y no soy psicólogo Pero si soy personal de salud Igual que los psicólogos Entonces eso de Ay es que curamos Tus constelaciones familiares No mangos Eso también es una charlatanería Pobre viejitas Y las viejitas son bien tontas Lice tu abuelita También es bien tonta Y que hay en las cadenas de WhatsApp Porque la verdad La verdad Viejitas, viejitos o viejites Pero bien tontos La verdad La andan creyendo en cada cosa Ay no puede ser Pero bueno Ya le dice Y le contesta a doña Ángeles Dice Ay bendito sea Dios Entonces Entonces que los encontre Pero oiga Entonces ustedes son médicos Que bueno Que por lo menos Tontita Tan tontita No es porque si contestó Perdóname amiga Que esté diciéndole Tonta a tu abuelita Pero ¿Te gusta ser tonta? Dice Mi mami Mi abuelita Dice que no soy tonta Si es tonta Ah bueno Es que aparte Se fue como su mensaje Predeterminado Y le contestan Hola hermano Ángeles Gracias por comunicarte Con Arcángeles de la vida eterna A vida eterna Porque verdaderamente Los mandan a la vida eterna Por andar retrasando Sus tratamientos Dice Te cuento que más que médicos Somos Ángeloterapeuta Ay no Y si dices Es que Yo creo que estos Que hacen que el reiki Que las flores de ba Como la mamá de Antoine Que sigo muy enojada Ya van a ver Por qué me voy a enojar Con el Antoine Que el reiki Que las flores de ba Son personas que no estudiaron Y que encuentran Cómo engañar a la gente Y ahora ya se sienten Son como estos típicos Compañeritos De la prepa De la secundaria Que eran bien burros Y que ahora ya porque Creen que leen el tarot Ah porque estos también Leen el tarot Y adivinan el futuro Por medio de los Viejos ridículos Dice Te cuento que más que médicos Somos Ángeloterapeutas Le pone la viejita Pero ustedes si curan Es que estoy muy asustada Hoy me dieron una noticia Muy fuerte Dice Arcángeles de la salud Te envío este pequeño video Para que conozcas A una de nuestras Ángeloterapeutas Y sepas cuál es nuestra función Y le mando un video De Tik Tok Porque les digo que están En todos lados Hasta en Tik Tok ¿Sabes lo que significa Ser ángeloterapeuta? Ser ángeloterapeuta Es convertirte En un instrumento divino Ser ángeloterapeuta Es permitir Que los ángeles Pasen mensajes A través de ti Convertirte en un canal De los ángeles Tanto de la palabra hablada Como de la energía Es convertirte en sanador Es de alguna manera Convertirte en los ojos Las manos La boca Y el corazón De los ángeles En la tierra Es permitir Que los ángeles Te presten sus ojos Para que puedas ver A los otros Con compasión Y actuar Desde el amor Incondicional Ser ángeloterapeuta Es un camino De vida hermoso ¿Cómo es eso? Que un camino Para... Ay no Les digo que aparte Son líos O sea Si hay algo que aprender Los charlatanes Es que saben Embabucar a la gente El término correcto Es empatizan con ellos Ay no Si se ve muy espiritual Y estas personas Las que mucho amor Mucho reiki Mucho ángeles Son las más tóxicas Por favor Ay no Se me imaginan Como al personaje De Eugenio Derbez ¿Cómo se llama? Producción Producción Nosotros somos los Producción Porque está tonando El cibre Producción Así se pone Producción Esa no es producción ¿Qué es eso? Es que es verdad Producción Ay no Y así andan En todos lados Y por eso dice Y la viejita le dice Es que hoy me dieron Es que hoy me dijeron Ay que Miren Miren Es que hoy me dijeron Que tengo un tumor En mi seno Ay no Ya ven Por eso no dejen A su abuelita Que tenga whatsapp Porque si no Les andan llegando Estos charlatanes Bueno Y en este caso Fue la señora Betty Que quien sabe Quien sea la señora Betty Pero que se la recomendó Ahora ya andamos muy Con las señoras Si no es la señora Vicky Es la señora Betty Es la señora Lilo Ay no Dice Es que me dijeron Que tengo un tumor En mi seno Me quieren hacer Biopsia De mi seno Seguramente Ha de tener cáncer Ay amiga No puede ser Ya no quiero saber Más de esto Dice Pero ya me dijeron Que fue por la radiografía De los senos Que nos sacan cada año Ay Viejita tonta Me cae gorda usted ¿Cómo cree? Si ya les hice El video de Lady Chichitas También aquí en Mr. Doctor Y siguen creyendo Ya les dije Que la mastografía No causa cáncer Dejen de andar de ridículos Es que yo fui a hacerme Una mastografía Y ya de ahí Me salió el cáncer Pues ya lo traías Gracias a la mastografía Lo diagnosticaron Ay viejita Y usted anda con los ángeles Creyéndoles a estos Ángeloterapeutas Dice Pues ya me dijeron Que fue por la radiografía De senos Que nos sacan cada año Compartan este video Con sus abuelitas Compártanlos Con sus abuelitas tontas Pues ya sé Ay es que me da pena Ni modo Hay que decirles A sus tías piolines Que no anden creyendo En capturas de Whatsapp Porque si no Luego pasa esto Eso hago los chismedicina Porque luego Para que mínimo La gente entienda Miren pobre viejita Ya tenía ahí La bola en su chichi Y le querían hacer biopsia Y en vez de ir a la biopsia Va a querer ir con los ángeles Dice Y próximamente Verdaderamente Los va a conocer A los ángeles Si no se hace su biopsia Dice Mucha radiación Mucha energía eléctrica Y le pone Los arcángeles de la salud Así es hermana Desafortunadamente La medicina humana Y convencional Sana una cosa Pero enferma Al cuerpo de otra La exagerada Exposición A radiaciones energéticas Atrae enfermedades Como el cáncer El sida O la misma diabetes Ay no Viejos ridículos Con sus energías Energía es la que le deben De cortar Pero la comisión federal De electricidad Para que ya no tengan Wi-Fi Ni celulares Se les acabe la batería Esa energía es la que hay que cortar Esa energía es la que hay que cortar Es estos charlatanes Ay no Y claro No si creen No es que si es mucha radiación Ay si Mucha radiación Pero andan toda Más radiación Las horas que se pasan Ahí enfrente Viendo la novela Que la de El amor invencible Que la de Mi camino es a Marte Que la de No se que La rosa de Guadalupe Se sientan toda la tarde Enfrente de la televisión Esa es más radiación Llegué ridículas Ay no Y ahora ya fue con esto Ay no Ya me hicieron enojar Dice Si por eso Betty me dijo Que antes de hacerme otra cosa Como la biopsia Les escribiera Bueno Saben que O sea me enojo Que digo En vez de hacerle caso A los médicos Va con estos charlatanes Pero es que también comprendo Que muchas veces En el IMSS O en los hospitales No les prestan la atención suficiente Yo sé que como médicos Muchos dicen Ay no Pues yo ya estudié Yo ya le dije No es mi obligación convencerla Pues justamente ahí radica La diferencia entre un médico Ordinario Y un extraordinario El extraordinario Le pone un extra Si tú estás viendo Que la viejita Ya le salió una bola ahí Pues dile Oye mire No sé este Pásenos su número Se lo pasan con Con los asistentes Le marcan los Yo cuando van viejitos Solos a mi consultorio Le digo Mire sabe que La voy a atender Pero terminando esta consulta Si necesito que le hablemos A su hija Porque a mi me ha tocado Muchos pacientes Que luego va solita La viejita con el viejito Y yo le mando mensaje Tengo el número de sus hijos Y le mando audio A los hijos Para que estén pendientes Porque si no Luego pasa esto Le andan haciendo caso A las otras viejitas Como la Betty Si por eso Betty Me dijo que antes De hacerme otra cosa Como la biopsia Aparte pone biopsia Es biopsia Dice biopsia Les escribiera Y le escriben Los arcángeles de la luz ¿De qué lado Es su tumor hermana? En el seno derecho Usted no se llevaba bien Con su padre Hubo una ausencia De cariño ¿Cómo lo supo usted? Es que personas Con cáncer de mamá derecho Nos habla de conflictos Paternos o masculinos Y cuando el tumor Es izquierdo Nos habla de conflictos Con la feminidad Ya sea con la madre O las hijas Esto ya lo había escuchado ¿Se acuerdan? Que hay un tiktok De eso No, que si tienes Tu cáncer del lado derecho Es por tu mamá Que del lado izquierdo Por tu mamá Ay, viejos ridículos ¿Cómo va a ser eso? Ay, no, no, no Pues quita ¿Qué? A los que están huérfanos Nacieron chinchichis Yo creo, ¿verdad? Viejos ridículos Ay, no Pero les digo La gente sabe Por dónde llegarle No, claro Este Yo Pues claro Siempre hay conflictos Con los papás Siempre nos vamos a pelear Con los papás El que le contesta Doña Ángeles Dice Ay, mi padre Nos abandonó De chiquitos Se fue con otra mujer Ay, claro Ya desde ahí Ya desde ahí Ah, claro Eso fue la causa de tu cáncer Que tu padre te abandonó Por eso es del seno izquierdo Ay, like Si tú también has escuchado Esas babosadas Dice Ahí radica su bioemoción Que hay que sanar Y descodificar, hermana Les digo Les digo que mezclan Que lo de la biodescodificación Que lo de las neuroemociones Que la neuro No sé qué hay Viejos ridículos Dice Mire este video, hermana Y le manda el video A ver, vamos a ver qué video es Ay, es el video del charlatán Desde José Luis Insunza Si es cierto Ya Y lo peor es Miren 1.1 millones de seguidores Terapeuta y senador holístico Y también es el ángel Terapeuta Pero yo ya había visto Muchas veces este video Vamos a ver Vamos a ponerlo Para que lo vean ustedes Vamos a ver Si presentas cáncer de mama Es muy probable Que a nivel emocional Estés viviendo Algunos de los siguientes conflictos Si eres mujer diestra Y se presenta el problema En el seno derecho Muy probable sea un conflicto Con alguna figura masculina Que puede ser Puede ser papá Puede ser tu pareja O puede ser alguna figura de autoridad Si es en el seno izquierdo Sería un conflicto Con el lado femenino Que bien puede ser con mamá O tú como mujer O tú como madre Ahora, para que se presente el cáncer Necesitarían cumplirse Estos cuatro requisitos Que te voy a mencionar Número uno Que sea un impacto emocional Totalmente inesperado Y sorpresivo Número dos Que sea algo grave Que se haya vivido En aislamiento En soledad Que no lo comentes con nadie Y te lo guardas Número tres Que no tengas solución Que no encuentres nada Que puedas hacer tú Para solucionarlo Y número cuatro Que sea una situación Vivida dramáticamente Ay no amigos Es que esto está muy mal O sea de verdad Y es que claro O sea Es un hecho que todo mundo va a tener No sé si sea el término correcto Pero es un hecho Que uno va a tener impactos Desde la infancia Que lo van a marcar Pues claro Nuestra infancia Es lo que más nos marca Claro que en algún momento Vamos a tener conflictos Que no vamos a querer decirle a nadie Claro que en algún momento Nos van a llegar las cosas Como de sopetón Y eventos inesperados Pero eso nos pasa a todo mundo Y no por eso nos da cáncer Pero claro que dice Ay si es cierto Si es cierto A mí me pasó Pues claro La televisión Y las redes sociales Se me abucan Y creen en todo Yo no entiendo Por qué no le censuran Estos TikToks A esa gente Ah pero a nosotros Si nos borran nuestra cuenta De TikTok ¿Verdad? Mafián TV Hazle videos a estos A ver ¿Por qué no les haces videos a estos? ¿Por qué no les tiran Sus cuentas de TikTok a estos? Ay no caen gordos ustedes Esto si pone en riesgo la salud Pero bueno Vayan a denunciar a este A estos que ve Estamos viendo ahorita en TikTok Pero bueno Vamos a ver que dice Doña Ángeles Dice como Ya le pone Dice Si es cierto Así me pasó Cuando mi padre Nos abandonó Fue muy de repente Eso afectó mucho A mi madre Que nos tuvo que sacar adelante Y yo me pasé sola Con mi sufrimiento De no tener ya padre y madre Sola sin decírselo a nadie Pobre viejita Es que Les digo Cuiden a sus abuelitos Cuiden a sus abuelitos Es más Yo doy una propuesta ahora Para el gobierno Ya no les den sus despensas O sus créditos O sus dinero De linapam O de 70 y más A menos que pasen una prueba De que son capaces De vencer A los charlatanes De Whatsapp Porque miren Ahorita es Whatsapp Pero hace años Cuanto no Hasta nuestra Mandititita Nos hizo un himno La de la mataviejitas La mataviejitas La mataviejitas La mataviejitas Quiere a tu abuelita Ahora las mataviejitas Andan pero por Whatsapp Amigos Dice Y le conteste Los arcángeles de la vida O como se llaman Dice Yo le sugiero Que no se realice La biopsia Ya que muchas veces Al romper el tumor Se riega el cáncer En todo el cuerpo Y es mucho más difícil Sanar Ay es otra idea Otra idea muy tonta Si bien hay ciertos tumores Que no se deben de Sacar completamente O no se deben de biopsiar O no se deben romper Por partes Porque puede diseminar El cáncer Eso no pasa Con el cáncer de mama No es que si te pican Te van a Te van a llevar el cáncer A todo el cuerpo Ay no había visto Tanta charlatanería En un solo video Vamos acá Dice Y es mucho más difícil Sanarlo Si es lo que leí En internet Que luego picar la bolita Complica todo Y les digo Sus abuelitos Creen todo Todo lo que ven En Facebook En Whatsapp Todo se lo creen Viejitos ridículos Like si tu tienes A tu viejito ridículo Que se cree todo Mis papás ya andan Cayendo en esa categoría De viejitos ridículos Todo lo que ven Ay es que yo lo vi en Whatsapp Yo si claro Ay viejos ridículos Dice Los arcángeles Si me lo permite La voy a comunicar Con quien sería Su angeloterapeuta Por ahí hasta servicio De hostes Déjeme le voy a pasar A su angeloterapeuta Si me lo permite Le voy a comunicar Con quien será Su angeloterapeuta Le va a marcar En unos minutos Para comentarle Como son las sesiones Y el costo de ellas Está bien Aquí espero su llamada Ay No dejen solas A su abuelita Con teléfonos Si no luego Les andan llamando Los ángeles De la vida eterna Que ahora si los van a dejar En la vida eterna Y ya nos dice La chavita acá Mi abuela no nos dijo nada De que en el IMSS Le dijeron que tenía Un tumor probablemente cancerígeno No se si por miedo O por pena Pero nosotros nos enteramos Que acudió con estas personas A su sesiones de sanación Y le sacaron muchísimo dinero Y lo peor No es lo económico Sino que retrasaron Su diagnóstico Nunca supimos Bien a bien Que hacían en sus Pseudoconsultas Y aquí nos manda otra cosa Yo creo que Pues le quitó El whats Se acuerdan que hubo Fue en cual chisme Fue en la de La enfermera papi chulo Que también la enfermera Este Creo que era la hija O no se quien Le quitó el celular A su papá Y de ahí sacaron Las capturas de whatsapp Por eso vigilen Los whatsapps De sus abuelitos Dice No les vaya a caer Un ángel o terapeuta O una enfermera Lady papi chulo Dice Arcángel Y ya le Yo creo que es de otra fecha El whatsapp Dice Arcángeles de la vida eterna Buenas tardes Hermana Ángeles La hermana Susana Ya no podrá ser Su ángel o terapeuta A partir de la siguiente sesión Tiene que salir de la ciudad Pero ha pasado Su expediente Ángel Viejo ridículo O sea no Entonces dice Toma muy en serio Su papel de ángel o terapeuta Le pone Dice Pero ha pasado Su expediente Angélica A nuestra hermana Diana Le envío un video De ella Para que se familiarice Es muy profesional Y es de nuestras Mejores Ahora Expediente Ya no basta Con expediente electrónico Ahora Expediente celestial Porque próximamente Lo va a tener San Pedro Amigos Próximamente Lo va a tener San Pedro Ay no O sea si tuvo cáncer Aparte yo me estoy riendo Pero si tuvo cáncer La viejita Pues ya no nos queda De otra Vamos a ver Vamos a ver Que este whatsapp Digo este Es también tiktok Es que les digo Ya estos le agarran muy bien Por eso me da risa Con los medios Ay no Yo no hago tiktok Yo no hago bailecitos Yo no hablo frente a la cama Miren babosos Por eso esto les ganan Mucha carrera Mucha especialidad Mucho posgrado Y estos charlatanes Se los están llevando de Corbata En las redes sociales Por eso pónganse listos Pero saben que No hagan videos Más audiencia para mi Pero son bien ridículos Vamos a ver que dice Esta vieja ridícula Hola Oiga pues ya llegué A mi lugar de trabajo Les quiero mostrar Con quien es trabajo Con el rey de reyes Con Jesús Aquí voy a hacer una pausa Voy a hacer una pausa Porque miren Gran parte de que los charlatanes También abusen Es porque justamente Ocupan a Dios Como así No es que yo Yo soy de Jesús Esto Esto no es nada Pero bien que mezclan Las alta muerte Que a Jesús Que a la virgen Que a los ángeles Que la biodescodificación Que el angeloterapeuta Que el tarot Ay no Ustedes son brutos Brutos Y claro Como las viejitas Son bien piolines Y bien de que mandan Sus oraciones Todas las mañanas Ay no Si es de Jesús Entonces si voy a confiar Si voy a confiar Porque si es de Dios Yo si confío Dios lo tienen En su cocoró En su corazón Por favor Lo van a conocer Próximamente Próximamente Lo van a conocer Pero bueno Vamos a seguir Él me reveló Cual era mi don Y me dijo Como iba a trabajar con él De hecho tengo tatuada Esa imagen Porque nunca Dije No quiero que se me olvide nunca Sigue mis arcángeles Ay no Pausa otra vez Es que les digo Yo por eso Ya saben que yo soy católico Que yo me identifico como católico Porque me gusta mucho La religión católica Pero yo no Yo nunca voy a decirles Ay es que yo lo hago Porque yo soy un enviado de Dios Y yo quiero compartir Por eso les digo Me da mucha risa Que yo les digo En estos videos de YouTube No educo a nadie Yo informo Pero no educo Ni pretendo que ustedes aprendan A partir de estas cosas Porque estas personas Se basan en decir Es que Dios Otros ocupan la ciencia Para decir Ay no Es que yo comparto la ciencia Yo vengo a hacer contenido De 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 educación Yo voy a hacer contenido Aquí de No mangos Mangos Aquí no se educa Para eso están Los libros y la escuela Y en la casa Entonces se basan en decir Es que yo hablo de Dios Yo hablo de la ciencia Yo los quiero Se vienen a hacer los buenitos A hablar del amor Y que la No mangos Yo vengo a decir las cosas como son Aunque les caiga gordos Como a los Frank Frank Suárez lovers Y a los Sam lovers A todos les digo sus verdades Y no me ando de Ay es que yo soy buena persona Cuando pasó lo de Jerónimo Miren que les agradezco mucho Que me tengan en ese concepto Pero cuando pasó lo del señor Jerónimo Que le tronó a sus cuello Y que ahorita ya anda caminando Yo no lo hice con otro fan Y le pueden preguntar a don Jerónimo Yo no le pedí Ni una sola cosa a Jerónimo Ni una sola cosa Para decir Ay no Si vamos a hacer Porque hay un buen Que se aprovecha de eso Ay es que yo soy buena persona Mangos Caen gordos Vamos a seguir viendo esta ridícula Ángeles Bellos Está Miguel Gabriel Metatron Shmuel Uriel Satquiel Jofiel Y Rafael Aquí están unos amuletos Aquí con ellos Para que se carguen de su energía Tan hermosa Tan bella Ellos son siempre Los que me supervisan Siempre Siempre Están a mi lado Siempre En cada sesión que yo tengo Ellos la dirigen Yo les digo que Ustedes sean la voz Ustedes dirigen esta lectura Ustedes Hablen a través de mi Ustedes digan esos mensajes Que las personitas necesitan escuchar También tengo más Aquí Pero Sin duda Él Él es quien dirige todo Ay no Viejos ridículos Pero bueno Vamos a escuchar Mira acá están los comentarios Ay no Y le digo A la gente le encanta Inventarse historias Así como Ay no Si es cierto En esta sortilla Está la forma De la Virgen de Guadalupe Si en ese comal Está la cara Del niñito Jesús Aquí están poniéndole ¿Ya vieron el cuadro de Jesús? Está como sonriendo Ay babosa Pues si lo pintó Un ser humano Es como Es que la cena La pintura De la última cena De Da Vinci Si es cierto Si parece Ay la pintó un ser humano Ni siquiera es algo celestial Viejos ridículos Me caen muy gordos ya Y pues ya La pobre viejita Ángeles le pone Y aparte se llama ángeles Yo creo que por si hicieron Más Dice Ay no me diga Espero que Susanita Este bien Oiga hermano No creo que podamos Adelantar la sesión Con mi nueva angeloterapeuta Es que fíjese Que ya siento Es que fíjese Que ya siento La bolita Más grande Ándele Próximamente Ahora si va Ya va a estar Con el ángel Chamuel Que el arcángel Gabriel Que el ancargen Miguel Arcángel Miguel Tú que venciste Al demonio Que tienes Pónganme la foto Del arcángel Miguel Que su fiesta Es el 29 de septiembre Ah eso no se lo sabían Verdad El 29 de septiembre Tres días de San Miguel Del arcángel San Miguel Así Aprieten a los charlatanes Como él apretaba Al demonio Contra el suelo Ya le creció su tumor Ay no Y no ha ido a hacerse La biopsia Y aparte recuerden Que ya cuando se siente La bola Es porque el cáncer Ya está bien avanzado Ay Y como que ya se me Y como que ya se me está Deformando mi pezón Se me está como hundiendo Ay no 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 Ya se ve cómo va a acabar Esta historia Y todavía los ridículos No se tientan el corazón Para hacer esto Claro que sí hermana Ahora mismo Como la agenda Solo que tendría Un costo extra Al ser una consulta urgente Ay ya está Ahora sí Ni los médicos Pues te voy a cobrar más Porque es una consulta urgente Ay no viejos ridículos Si no se apure Por eso la verdad Yo sí he visto No se apure por eso La verdad yo sí he visto mejoría Salvo esto de la bolita ¿Cómo van a ver mejoría? Muchas veces nada más Es puro efecto placebo De que los hacen sentirse bien Como nadie pela a los viejitos Cuando alguien les hace un cariñito Algo Ay sí sí me quieren acá Ay no puede ser Dice Ya nos manda Yo pues un nieta El mensaje Dice Estos desgraciados Engañaron a mi abuela Hasta sacarle el último peso Cuando nos dimos cuenta De que mi abuela Estaba enferma Fue cuando empezó A bajar de peso Muy rápido Un día Una de mis tías Le ayudó a desvestirse Porque ya nadie Porque ya ni podía levantarse Y ahí se dio cuenta De la bola Que mi abuela Tenía en su seno izquierdo Imagínense Que tan grande Debe tener Debió haber tenido La bola El tumor Para que ya se le viera A simple vista Y un día me tocó Recuerdo en el R1 En medicina interna Cuando saben El primer año de la especialidad Una señora Que no recuerdo Porque estaba A nuestro cargo Y era un cáncer Estadio 4 Y de verdad Ya saben que no les pongo Acá las imágenes Voy a buscarles una imagen Pongan cáncer de mama Estadio 4 Posoperatorio O transoperatorio Para que vean Cómo se ve Una glándula mamaria Con cáncer Bueno esta paciente Que les digo Tenía todo el seno Literal Como si le hubiera dado Una mordida A un perro ahí Se le veía la carne La grasa ahí De la destrucción Del tumor Y no es que crean Que así O sea que le operaron No Así llegó Hay mujeres Que por miedo Por pena Como decía aquí La que nos mandó El mensaje No van Y no se lo hacen No es que Que me van a decir Y es que Y si es cáncer Pues si es cáncer Que más vale Atacarlo de una vez Mientras más se tarden Más va a pasarle Como esta señora Ángeles Y miren Lo mismo pasa Ay no Pero es que Cómo voy a hacer La prueba de Elisa Para B y H Que ve a hacértela Mientras más te tardes Con que tú te tapes Los ojos No va a desaparecer El problema Agárrenselos Cuénteselo A quien más confianza Le tengan No a estos Angeloterapeutas Dice Tenía la bola En su seno izquierdo Cuando la llevamos Al oncólogo Nos dijo Que ya estaba En estadio 4 O sea ya no está Para terminar Mi abuela Mi abuela murió Hace un par de semanas Y todo por culpa De estos imbéciles Que se dedican A engañar a la gente Hace días Me encontré El celular de mi abuela Y pues ahí Leí todo Y me acordé De tu video De la biodescodificación Y para mí Que es lo mismo Traté de contactarme Con ellos Pero ya bloquearon El número Solo pude rescatar Estos videos Que te mando De su página Ojalá los denuncies De verdad Gracias por informar A la gente Y porque al menos Se haga un poco De justicia Por la muerte De mi abuela Pues es que No nos mandaste Los links Bueno Aquí están los links Pero no nos mandaste La página Luego no ven Estas no son mis páginas Porque ya saben Que quién nos hizo así Estas no son mis páginas Amigos Pero bueno A ver Vamos a ver Nos mando tres links Vamos a verlos Ya solo falta Un día Para empezar A contactar Con tus ángeles En este entrenamiento Gratuito De cómo ser Angeloterapeuta Descubre talentos Y capacidades Que ni siquiera Sabías que tenías Recibe el amor De tus ángeles Para armonizar tu casa Aprende a armonizar espacios Con su luz Y con su magia Envía luz de ángel A tus seres queridos Y sobre todo Descubre una técnica Para sanar tus emociones Te espero En este entrenamiento Gratuito Ya solo falta un día Para que comience la magia Bienvenida Para que comience la magia Ya ven Ustedes creen Que yo exagero Las voces Pero así hablan Estos ridículos Solo falta un día Confía en tu ángel De la guarda Miren Gloria Trevi Confió en su ángel De la guarda Y miren hasta donde terminó Hasta en Brasil Con su queratina también Vamos a ver el siguiente ¿Quieres llamar O invocar a los ángeles Y no sabes cómo? Yo te enseño Yo soy María Soy ángeloterapeuta Y sanadora energética Recordemos que los ángeles Son seres de luz Que por derecho divino Están todo el tiempo A nuestra disposición Dispuestos a ayudarnos A acompañarnos Y guiarnos En todo momento Basta con que se los pidamos Esta es la forma Como yo los invoco Para hacer una sanación energética O simplemente pedirles algo Con el poder de mi intención Y mi soberanía Invoco la divina presencia Y energía del arcángel Mencionas al arcángel Que estás llamando Para que me ayude en Mencionas en lo que quieres Que te ayude Yo de una vez lo voy a decir Con el poder de mi intención Y soberanía Invoco la divina presencia De la energía del arcángel Miguel Para que me ayude A quitar todos estos charlatanes De los tiktoks Y de la vida Mijos ridículos Vamos a ver Desde el fondo De tu corazón Muy consciente Y con mucha convicción Empiezas a invocar Y a pedir la ayuda Es muy importante De que antes De que hagas cualquier invocación O llames a cualquier arcángel Pides la presencia De arcángel Miguel Para que proteja Y cuide el espacio Y corte cualquier energía Que no provenga De Dios Y les digo Agarran a Dios Nada más de su Parapete Y le digo Yo like Yo también Like si el arcángel Miguel Es tu favorito No bueno La verdad es que El arcángel Gabriel Porque él fue el que anunció A la Virgen María Se bien que solamente Hay tres verdaderos Arcángeles autorizados Arcángel Rafael Arcángel Miguel Y arcángel Gabriel Eso no lo sabían ¿Verdad? Pero ustedes andan Que el Chiamuel Que el Chimuelo Que el no sé qué otro Por favor Ni de su propia religión Leen Ridículos Por eso me da risa Ay no Es que la Biblia dice No han leído la Biblia No han leído la Biblia ¿Cuántos libros tiene El Nuevo Testamento? A ver Dímelos A ver Dímelos ¿Cuántos salmos son los que hay? No te lo sabes Es que la religión Prohíbe esto La Biblia Ay cállate Me caes corta Nada más Ni leen su propio libro Pero bueno Vamos a ver el último link Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy Les quiero regalar Un mensajito canalizado Con mi oráculo La voz de los arcángeles Para comenzar Te voy a pedir Que elijas una carta Esta es la carta número uno Y esta es la carta Número dos Cierra tus ojos Respira profundamente Y el primer número Que llegue a ti Sea uno O sea dos Tenlo en tu mente Vamos a comenzar Por la carta número uno Si elegiste la carta número uno Te está diciendo Arcángel Israel Que sueltes y liberes Todo lo que ya no necesitas Todo lo que ya no te corresponda Emociones de baja Vibración Preocupaciones Angustias Enojos Etcétera Libéralos Suéltalas al universo Ya no tienen que estar Dentro de ti Si elegiste la carta número dos Arcángel Miguel Te está diciendo Que él te acompaña Te protege Está contigo en todo momento Que te envuelvas todos los días En su esfera color azul Y que él siempre te estará acompañando Para más mensajitos No olvides seguirme Si vayan a seguirla A ella y a todos los charlatanes Y vayan a decirle sus verdades La verdad Y no vale Que es que estoy fomentando Yo no fomento nada Estoy fomentando Que no caigan en estos ridículos Pero miren como acabó esta historia Por andarles creyendo La pobre viejita murió No les vaya a pasar lo mismo a su abuelita Por no cuidarla Y por no hacerle su mastografía Ya se viene el mes de mayo Día de la mamá Regálenle esos estudios mejor En vez de andar Ay que te voy a regalar Que tus uñas con queratina Mangos Mangos Y denle like a este video Porque ya me dio mucho coraje Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el capítulo número 17 De Chis Medicina Déjenme en los comentarios Cuál fue su capítulo favorito Que la ley de queratina Que por tus verrugas nos cacharon Que los Ahora si Los ángeles de la muerte Verdaderamente No son los ángeles azules Ni los ángeles negros Los ángeles de la muerte Los ángeles de la vida eterna Porque ahora si está con la vida eterna Perdónenme por Pero es que Como es esto Compartan este video En todas sus redes sociales En Facebook En Whatsapp En Instagram En TikTok Mira abuelita Tu que andas creyendo en esto Mira que tu que te pones Que crees que la queratina Te dañe el pelo y el riñón Mira que tu también tienes verrugas Compártanselo Todos compártanselos Por todos lados Denle like 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 A este video Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos Pero sobre todo Síganme a mi En TikTok Donde vamos a estar haciendo Un TikTok live Para platicar de todos estos Y ojalá lleguen los charlatanes Los etiqueten Los ancoloterapeutas Si ahí me los hurta A cachetadasos Con guate blanco Para que se eduquen Entonces nos vemos en TikTok Mr. Doctor Suscríbanse Y activen las notificaciones Que ya estamos cada vez Más cerca De los 3 millones Así que por favor Suscríbanse Y lo más importante Utilicen cubrebocas Lávense constantemente Las manos Guárdense a una distancia Ventilen los lugares Y vacúnense Cuando les corresponda Adiós Mucha desgracia Oye Primero Doña Lady Queratina Que le amputaron Su piecito Y ahora la dializan Luego a la otra Que el marido Y la nueva pareja También la tratan mal Y luego este Ay Dios la tenga En su santa gloria Pero bueno Vamos Hoy fue un capítulo Muy fuerte Vámonos a TikTok Para desahogarnos Amigos Ahí los veo